Aquí tenemos un breve estudio de dos pentagramas, dos compases, compás de 4x4. Vamos a ver unas cosas que son muy interesantes. Tenemos en la armadura de clave dos sostenidos para las notas fa y do. Eso quiere decir que todos los fas y do que nos encontremos son sostenidos. Pero aquí se produce un cambio. Esto es un b cuadro y este es otro b cuadro. El b cuadro destruye, anula al sostenido y al bemol. Por lo tanto, si tiene un b cuadro, el fa y otro b cuadro, el do, quiere esto decir que ya el fa y el do ya no son sostenidos. Son notas naturales. Pero se ha introducido dos bemoles en las notas si y mi. Eso quiere decir que el fa y el do son naturales, pero el si y el mi, que nos podamos encontrar en el transcurso del estudio, son bemoles. Algunos alumnos me han preguntado, bueno, ¿y esto por qué ocurre? ¿Por qué se produce? ¿En qué momento debe producirse? Bueno, pues la cosa es muy sencilla. Esto se produce cuando el compositor quiere. Nosotros en este momento somos intérpretes de este texto escrito, escrito en música. Por lo tanto, el compositor puede escribir lo que quiera. Nosotros lo que estamos estudiando son los accidentes, entre comillas, que nos podemos encontrar en una partitura. Porque esto es bastante común. Comenzar en una tonalidad con dos sostenidos y el compositor en un momento dado decide cambiar de tonalidad. Anula los dos sostenidos con los que empezó y comienza una nueva tonalidad con dos bemoles. Bueno, pues entonces lo que vamos a hacer es estudiar nota por nota. Primero vamos a solfear. Cuatro por cuatro compás cuaternario. Uno, dos, tres y cuatro. Tenemos las notas si, do sostenido, re, mi, fa sostenido, mi, fa sostenido. Aquí hay doble barra no porque se termine el ejercicio, sino porque como se produce a continuación un cambio, por eso se pone doble barra. La doble barra se pone en ciertas ocasiones, como en esta. Y al finalizar, el ejercicio, o la pieza musical. A continuación, venimos aquí, fa natural, mi bemol, re, do natural, si bemol, la, si bemol. Vamos a solfearlo. Corcheas. La corchea dura medio tiempo, por lo tanto en cada tiempo tenemos que dar estas dos corcheas y estas dos corcheas y estas dos corcheas. Y esta es una negra que dura un tiempo. Esto se solfea así. Si, do, re, mi, fa, mi, fa, fa, mi, re, do, si, la, si. Vamos a ver en el violín donde están situadas estas notas. Si, do, re, mi, fa, mi, fa, si. Primer dedo en la segunda cuerda. Do sostenido separado del si. Re, junto al do sostenido. Mi, primera cuerda al aire. Repito. Si, do, re, mi. Repito otra vez. Si, do, re, mi. Fa sostenido. Fa, mi, fa. Y continuamos. El pentagrama de abajo. Ahora el fa es natural, por lo tanto, bajamos medio tono. Y mi bemol. No puede ser cuerda al aire, porque es mi natural, la cuerda al aire. Nos vamos con el cuarto dedo a la segunda cuerda para hacer el mi bemol. Re, do. Si bemol. La, si. Voy a tocar el segundo pentagrama. Fa. Primera cuerda. Sí, primera cuerda, primer dedo. Mi bemol. Lo voy a repetir. El segundo pentagrama. Fa natural. Mi bemol con cuarto dedo en la segunda cuerda. Mi. Re, junto al mi bemol. Porque de mi bemol a re, hay medio tono. Do con segundo dedo en la segunda cuerda. Si bemol. Lo separamos del do. Porque de do a si bemol hay un tono. Si el si fuese natural, estaría junto, pero es si bemol. Lan, segunda cuerda al aire. Y si bemol otra vez. Bueno, voy a repetir los dos pentagrama. Si, do, sostenido, re, mi, fa sostenido, mi, fa sostenido, fa natural, mi bemol, re, do, si bemol, la natural, si bemol. Bueno, pues, ahora vamos a tocarlo con el arco. Damos una breve arcada para cada corchea. Como os dije, nosotros somos, en este momento, los intérpretes. Esto es un estudio musical que está escrito, pero nadie tiene la obligación de saber qué significa esto. Por lo tanto, la música escrita es un arte que está dormido. Bueno, pues nosotros lo vamos a despertar. Si, do, re, mi, fa, mi, fa, fa, mi, re, do, si, la, si. Lo vamos a hacer otra vez. Si, do, re, mi, fa, mi, fa, fa sostenido, fa sostenido, do sostenido. Fa natural, mi bemol, re, do, si bemol, la, si bemol. Un abrazo, amigos. Hasta pronto.